Radar Social Junto a nuestras estrellas de colores, este año todos podemos ayudar a que miles de niños de diferentes hogares de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tengan una feliz Navidad. Y ayúdanos a que este sueño sea una realidad. Y vivamos todos una fiesta de colores. Todos por una Navidad feliz. Chicos, ya estamos a días de entregar los regalos de nuestra campaña, todos por una Navidad feliz. Y en La Paz, nuestra amiga Sofía Aracena sigue en campaña. Se fue a la calle Gregorio Ortiz a recolectar mucho más regalos. Veamos. Radar Social En esta oportunidad desde la calle Gregorio Ortiz, esperando que muchas más personas se unan a nuestra campaña, juntos por una Navidad feliz de la Red Péate. Feliz Navidad La señora Nancy se une a nuestra campaña tan linda. Muchísimas gracias. ¿Qué deseamos a los niños para estas fiestas de fin de año? Felicidades. Felicidades y que la pasen bien. Que tengan todo lo que el señor les manda. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Fran. ¿Qué les deseamos a los pequeños en estas fiestas de fin de año? Que te ahorita les bendiga y les den un buen regalo. Que sean muy felices. Con la gente muy amable que se une a nuestra campaña, juntos por una Navidad feliz, hemos podido colectar este saquillo de juguetes. Tú también te puedes unir en nuestra campaña, juntos por una Navidad feliz. Vamos y llegamos hasta donde tú estés. Chao. Radar Social. Le fue muy bien a Sofi. Se ve que recaudó muchos regalos para esta noble campaña. Y también aprovecho para hacer la invitación a usted que nos está viendo, que usted también puede ser parte de esta campaña y ayudar a ser feliz a más de un niño. Porque tenemos que llegar a más de 10.000 regalos, chicos, y lo vamos a hacer. No solamente a Sofi le está yendo bien, no está yendo bien a todos, a todos, a todos los que estamos recaudando estos 10.000 regalos que necesitamos para hacer feliz a 10.000 niños felices, 10.000 caritas. Se imaginan y saben que es lo más bonito, que usted puede ser el responsable de que un niño sonríe esta Navidad y de repente por primera vez en su vida. ¿Quién sabe si ese regalo que usted nos va a dar, que usted nos va a donar con todo ese cariño del mundo como lo está haciendo toda la gente, va a ser ese regalo que por primera vez un niño de la calle o un niño que nunca ha tenido la delicia ni la suerte de tener un regalito para esta Navidad lo reciba. ¿Se imaginan? Bonito, ¿no? Bonito el gesto y saben que, no me voy a cansar de repetirlo, sean y siéntanse felices porque los que ayudan son ustedes, no los que necesitan la ayuda. Toda Bolivia ya se une a nuestra campaña navideña, gracias, mil gracias nuevamente por dar su aporte, un granito de arena junto a nuestra campaña, ¿no? Para dar felicidad a estos hogares. Así es, ya no falta nada para ver todos esos niños felices, ya estamos llegando, ya los diez mil regalos, así que no falta nada. La verdad que estoy muy contenta, chicos, esta es la etapa más feliz de mi vida, me encanta la Navidad, donde los niños son felices, pero como dice Yankel, la Navidad es de los niños. ¿Usted ya sabe que le va a regalar a su hijo? Ya, ya sé. ¿Pidió algo bien caro, Papá Noel? Bien carito. Todavía la escriba, Papá Noel. No, ya saben, es su Papá Noel. Por favor, Dayana, muchos niños nos están cuidando. Ya saben, ya saben que su Papá Noel es una mamá noelasta de esa buena. Así que vamos a ir sumando más regalos y no se olviden que también usted puede ser parte de esta campaña. ¿Saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Que un niño descubra que su Papá Noel es Marco, por favor. ¡Ay, no, no! Y no saben lo carismático que es el Papá Noel de la red P.A.T., él es feliz, tiene una sonrisa amplia. Se saca fotos con todos los niños. Y el jojo es único. Sus ojos brillan por sí solos. Su jojo es único. Su jojo es único. El jojo de nuestro Papá Noel es el jojo del gallo piroco. ¡Ah, no, no! Mejor lo hago yo el jojo que el Papá Noel le repite. Bueno, chicos, es un punto aparte. Ese es el Papá Noel. RADAR SOCIAL Con P.A.T., viven todos los colores. RADAR SOCIAL RADAR SOCIAL